Esperanto, fácil y justa lengua, nascida en Europa en 1880 de septiembre, palabras de un tiempo de millones de personas tras el mundo. Interalizan en África con rápidas progresas, tal que en un mes de 2004, un nuevo proyecto de África-Lando-Santanillo, castigos a 109 Universalan Congreso de Esperanto organizan de UEA, Universalas Esperanto Asociyos. 6 de junio, el diversa África-Lando, la África-Comisión, con orgullas voluntúles la disolvición de Esperanto en África. 7 de junio, el diversa África-Lando, la África-Lando, la África-Lando, la África-Lando, se distribuye materiales para las huellas y retrasas, y se instruye a Esperanto, organiza la Esperanto movida en África, que es muy fácil que empiega la Universala Congreso de Tanzania. Mi, Francois Logecumó, Estrarano de UEA, mi visita a Senegalos ante los cuatro monedores por encontrar la Comisión de África de la África de la África del Congreso de Esperanto, que estudió con ellos y sus proyectos. Vía contribuido, ayudó a los africanos a comunicarse entre sí y con el otro mundo. La tuta esrón de UEA, subtena Siviana Gabor. Y, por lo tanto, el Poder de la África de la África